Yo soy Gustavo Cerati ¡Ahora! ¡Sola Estadio! Una voz enoja, con expresión deforme Busco algo, que mensajes te mareo Busco calor, inmensa imagen de video Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, oh, nada personal Ella no puede pensar esta burlida De tanto simular, callo dormida Busco este bebé, algún mensaje entre líneas Busco algo, quien sacuda mi cabeza No encuentro nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada especial Sinceramente sería tan bueno Pero es inútil Tu cuerpo es de látex Plop No siento nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 oh ¡Como vamos! ¡Gracias! ¡Tremendo, Gustavo Cerati! ¡Ale Riquelme! ¡Ale Riquelme!